Rural Gastro Channel, ven a descubrir Sierra Morena Cordobesa. Villa Arta es un pueblo de la Sierra Morena Cordobesa que cuenta con más de 719 habitantes aproximadamente. La población, de hecho, se ve incrementada considerablemente durante los fines de semana y la época estival. Los medios de vida de los habitantes de Villa Arta son generalmente la agricultura y la ganadería, sobre todo en el oleval, apreciándose un incremento de la actividad pecuaria a partir de la Declaración de Zona de Montaña por la Comunidad Económica Europea. El origen de la localidad de Villa Arta se sitúa en el siglo XV, a partir de algunas de las múltiples ventas que, como centros de hospedaje para viajeros y mercaderes, jalonaban el camino de Córdoba a Belmez y el de Córdoba a Los Pedroches por Villa Arta. Justo a menos de 2 kilómetros de Villa Arta está el enclave de un grupo de manantiales de aguas ferruginosas denominados los manantiales o balnearios de Fuente Adria. La explotación de sus aguas ferruginosas y carbonatadas, muy beneficiosas para la salud, dio un gran impulso a la economía de la zona a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Actualmente, Villa Arta no solo cuenta con todas las infraestructuras básicas, sino que también dispone de excelentes instalaciones para el turismo gastronómico. Hoy nos centramos en el balneario Aguas de Villa Arta, donde nos encontramos con su experimentado gerente y chaf, Maxi, que nos contará la historia del establecimiento y su original apuesta gastronómica. Rural Gastro Channel. Ven a descubrir Sierra Morena Poldovesa. Tenemos una zona que sorprende y que no deja indiferente a nadie. Estamos en plena sierra, como tú decías, pero aunamos una parte de agricultura, ganadería y sobre todo recursos naturales propios, como son nuestras aguas, pero también como son nuestros cielos y como son nuestras dehesas, que son una auténtica maravilla. La dehesa de los pedroches es espectacular, pero la dehesa del Guadiato es una auténtica joya que tenemos aquí en esta tierra. Así que, pues nada, es un placer el poder estar aquí y el poder impulsar todos estos recursos que teníamos y que, bueno, pues estaban un poco dormidos. Pero esperemos que a partir de ahora se impulsen de nuevo. Tenemos unas zonas espectaculares. Toda la zona de Quederique es una auténtica maravilla. En el horizonte, aquellos montes que ves de la sierra, la parte de ovejos también tiene unas zonas escarpadas y una orografía espectacular, pero no podemos dejar atrás tampoco. La parte de espiel, en donde hay una parte en la que se hace el único de aventura escalada, que es maravillosa, como el pantalón cuando tiene agua a los pies, que es un enclave precioso. Le pasa así a rabollera. Yo he tenido la suerte de poder nadar ahí, haciendo deporte, y es un espacio precioso. Esa zona de los pedroches, hasta que llegas a Pozo Blanco, pero desde toda la parte de Pedroche y tal, que es una maravilla. Esos atardeceres son impagables. Nosotros siempre sabíamos que esto era un proyecto vivo y bueno, arrancamos, como se suele decir, en precario, por así decirlo, porque al final arrancamos con mucha ilusión, con muchas ganas, pero que lo acabes que con una inversión corta al principio y luego paulatinamente hemos ido creciendo, creciendo en inversión y en mejora de las instalaciones y bueno, esperemos no pararnos. Rural Gastro Channel, ven a descubrir Sierra Morena, Córdobesa. Platos como el caldillo de Perdiz, es un plato muy típico de aquí, de Villa Arta, y se hacía normalmente en verano, es un plato frío, una sopa fría, a base de Perdiz, como se hace un majao con comino, con huevo duro que se ha cocido en el caldo de la Perdiz y bueno, pues platos típicos también, hacemos otro caldillo que viene de la parte del guadiato, que es el caldillo de Venao, también un plato frío que se hace con las asaduras del Venao. Bueno, recuperamos muchas recetas antiguas y también pues un poco actualizadas. Bueno, pues las propuestas para vivir, tenemos un plato que es la mazamorra, la mazamorra es un plato muy antiguo, incluso antes que el salmorejo, ya que se hacía previa a la llegada del tomate en el siglo XV, anteriormente, ya en el siglo XI, justo en la media, pues se elaboraba un plato a base de harina de haba, aunque nosotros, bueno, y en la actualidad, es un plato muy característico de la gastronomía de Córdoba, pues lo hacemos con almendra. Hay recetas que hacen con mitad almendra cruda, almendra tostada, por tomar ese tostado que asemeja a lava. Nosotros lo hacemos con muy clarito, muy blanquito, para que sea muy, muy suave, con almendra cruda, y bueno, pues como digo, es un plato que es muy característico de nuestra gastronomía cordobesa. Sí, bueno, lo adelezamos con vinagre de montilla y con aceite de oliva vieja indestra de nuestras sierras, ¿no? Bueno, luego lo rematamos con unos salazones para darle ese toque salado, salino, y con unos tomatitos para darle color. También contamos con un rabo de toro, que esta vez lo presentamos en un ravioli. Bueno, nosotros hacemos el guiso de rabo de toro clásico, sencillo. A mí no me gusta utilizar demasiada verdura, porque me gusta que el rabo de toro tenga mucho sabor, sobre todo porque el fondo oscuro que obtenemos, lo reducimos al máximo para dejar como una especie de crema y dejar un sabor muy intenso. Finalmente, lo que hacemos es un fondo de cebolla, o sea, mucha cebolla, ajo y una zanahoria para darle un pequeño toque de un zon y luego, pues simplemente, pues lo aderezamos con especies, fundamentalmente el clavo, que es característico del sabor del clásico rabo de toro de Córdoba. Y en vez de hacerlo con montilla o con una montilla, nosotros sí lo hacemos en tinto. Esto está cocinándose durante muchas horas, normalmente es en torno a las 5 o 6 horas de cocción a fuego lento y una vez cocinado, lo que hacemos es que lo desmigamos, reservamos el caldo, que luego lo reduciremos al máximo, como digo, y elaboramos a través de una pasta guantón unos raviolis que luego disponemos en el plato sobre una base de cremoso de patata hecho al 50% con mantequilla. Este es un cremoso de patata espectacular, muy suave, en el que también le apela un pequeño toque de su propio jugo. Y luego para terminar tenemos una milhoja, un postre muy afrancesado por darle un poquito de sutileza y un poco también de delicadeza a nuestra cocina. Es un postre que conocemos a través del maestro Torreblanca y hacemos un hojaldre que le llamamos hojaldre invertido porque no le dejamos que sufla. Al horno le metemos peso y hace que se quede un hojaldre muy fino y muy crujiente, muy dulce y hacemos una milhoja con una crema pastelera, con una crema un poquito más densa que la crema inglesa que lleva un poquito de alcohol y hacemos una milhoja clásica terminándola con un caramelón por encima con una mantequilla y una zupita de glas y una fresa. Rural Gastro Channel Ven a descubrir Sierra Morena, Cordobesa Intentamos tener vinos de la tierra sobre todo tenemos varios clientes que van buscando los vinos generosos para comer e intentamos concienciar de que a través de los vinos generosos pues tenemos una nuestra cocina se enriquece es un amontillado bueno, hemos pasado por Lodegar como Gran Marquero Alvear tenemos Dulas en fin, de nuevo vinos muy característicos de nuestra tierra y luego también me conocido de la geografía española y luego también me conocido de la geografía española en fin, de nuevo Yo tenía, de hecho teníamos un proyecto mi abuelo es bodeguero de Villaviciosa y nosotros hemos tenido bodegas muchos años mi abuelo muchísimas muchísimas fue el presidente de la cooperativa de cooperativa vitilónicola de Villaviciosa y tenía una bodega muy grande y la verdad que me parece una idea fantástica sobre todo porque además aquí estamos recuperando no sólo no sólo un un bien natural que es importantísimo para para el desarrollo de nuestra agricultura sino también que recuperamos parte de la historia y 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 básicamente el valle del Guadiato y el valle de los Pedroche sirvió sobre todo en las épocas romanas para albergar a familias que venían a la sierra a descansar y sobre todo por la parte del camino de Milaria hacia hacia Mérida pues hacía que y sobre todo la riqueza que había la cuenta minera de la que era concesionario la familia de Seneca, pues hacía que esta zona fuese una zona espectacular para todo el desarrollo de la agricultura de la época. El que viene del Valle de los Peroches, que es la que usa Cervantes en su paso por estas tierras, pues justamente hay un asentamiento que es Casóbriga, dicen que fundado por Seneca, porque al parecer Seneca era una persona que tenía bastantes dolencias, era una persona un poco enfermiza y entonces venía a esta zona de la sierra a, bueno, pues me imagino que a estar allí y a disfrutar sobre todo de este clima, venía buscando este clima y dicen que fue el, bueno, de ahí nosotros siempre hemos dicho que Casóbriga es para nosotros, para los villarteños, es nuestro origen, ¿no? De hecho hemos bebido muchos, muchos años de ese agua, de ese agua que emana de esa parte de la Gargantilla y que, bueno, posteriormente ya con el Pantano de Puente Nuevo y la canalización del agua, pues ha habido épocas del año en las que hemos estado seguido viviendo de esa zona y otras del Pantano, ¿no? Pero habitualmente hemos vivido más de la zona de la Gargantilla, ¿no? Villarte. Lo único que nos hace falta es un pequeño impulso para darle a conocer, bueno, primero a los cordobeses y después al resto del mundo, pero tenemos una zona que sorprende y que no deja indiferente a nadie. Estamos en plena sierra, como tú decías, pero aunamos una parte de agricultura, ganadería y sobre todo recursos naturales propios, como son nuestras aguas, pero también como son nuestros cielos. La dehesa del Guadiato es una auténtica joya. Rural Gastro Channel. Ven a descubrir Sierra Morena Cordobesa.